Con Toto no sé si decís jugar publicas o que compre con Toto no creo, ¿no? No, foto... Ya jugaste con Toto, amigo Un poquito, man Es que... Está al lado, chavo Para materialijos Simpáis Ella es a azul ¿Cien,ón Plusero y va? no me lavo los dientes de los dos días boludo la voy a olvidar no se como va a ser mi viejo pero acá va a ser todos los días la voy a ser los dientes boletina que se yo yo me lo estoy como algo te invito que? donde? miami estas peleando? oooohh molo pilata pude a tuto pude a tuto eh? se me ha dado tanto tiempo saca abajo boludo